Eh, 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 mo' amigos Y pa' la calle hoy salgo otra vez Eh, me gustan las dos Pa' mi cama nos vamos las tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Y hola, hola Que hoy sueña bonito